Alguien dijo una vez que esta es la mejor etapa de la vida. Vivela en el campus público que aspira a ser el más innovador. Avanzamos, inspiramos y cambiamos el mundo. No lo dudes, es tu futuro. ¡Créalo! Campus María Zambranos de Segovia. Tu universidad pública, tu universidad transparente. Universidad de Valladolid.